Hola chicos, soy tu profesora Carla y bienvenido a tu clase de inglés, ¿ok? Hoy vamos a empezar con la edad 7, ¿qué va a pasar? En esta edad vamos a ver las funciones, las noticias de la gente, el tema de la gramática, el tema de la gramática, el tema de la gramática y las características de la personalidad y las características de la vocabulario. Antes de comenzar chicos, les comento que este video solamente es para hacer como un recuento de actividades vistas durante las clases, ya que si aún no estás informado, te lo comento, estamos teniendo clases en vivo todos los días mediante la plataforma Zoom a las 12 de la tarde, ¿ok? Entonces a las 12 en punto te espero a partir del día lunes por si no te has podido conectar para que puedas tomar tu clase en vivo y también puedas participar y sea más dinámica tu clase. En este video te comentaba, solamente va a haber una recapitulación de todas las actividades realizadas por si no te pudiste conectar, sepas de que trataron las clases y así mismo también puedas cumplir con tus actividades. Para los chicos que sí se lograron conectar, que sí lograron atender las clases, al final del video también hay dos actividades que te van a servir mucho de repaso. Te invito a que las hagas, te repito, solamente será para repasar los temas vistos durante esta semana, ¿ok? Bueno chicos, pues entonces ya dicho esto, vamos a comenzar a hacer el repaso de las clases vistas durante esta semana. Comenzamos realizando un review. Primero que nada, este review lo puedes encontrar en tu libro, on the page number 74. Tienes unas imágenes y tienes aquí unos verbos. Estuvimos hablando acerca de estos verbos, que es lo que significan y los estuvieron relacionando tus compañeros con las imágenes. Este como primer ejercicio. En el segundo ejercicio ahora les tocó a ellos inventar o crear sus propios enunciados de acuerdo a la imagen que está aquí. Podían utilizar los verbos vistos aquí en este repaso o incluso algunos ya conocen otros verbos y también los pudieron ocupar. Hicimos enunciados y estuvimos participando durante la clase. La otra actividad que realizamos fue esta sopa de letras en donde tenían que encontrar el vocabulario. Todo este vocabulario que tenemos aquí fue el que viste durante la unit number 6. Lo estuvimos nombrando y lo estuvieron encontrando aquí. Y realizamos esta conversación y eso se quedó de tarea. Ellos tenían que crear ahora su propia conversación utilizando estos gadgets. Les comentaba que estas dos páginas de review te van a servir mucho para lo que es tu examen. Ahora sí vamos a iniciar con el tema vocabulary y unit number 7. Estas páginas las puedes encontrar en tu libro page number 76 and 77. Son los recortables. Estuvimos trabajando los recortables mediante oraciones. Yo les iba nombrando la palabra, ellos lo iban recortando y cada uno de tus compañeros me iba nombrando un enunciado con esa palabra. Todo tiene que hablar acerca de personality, ¿ok? Realizaron también su portada, unit 7, que va referente a lo que es el tema. El valor para esta unidad es share important moments with your friends. Es decir, la amistad de friendship es algo muy importante para ti y para todos los de tu entorno. Tienes que compartir esos momentos padres con ellos. Ahorita, sobre todo, que estamos en esta cuarentena, es muy difícil ver a tus amigos y yo sé que ya quisieras abrazarlos. Sin embargo, tenemos contacto con ellos, tienen sus teléfonos. Ahora con las videollamadas puedes platicarles. Incluso también puedes crear tu propia videollamada y platicar con tus amigos. E incluso, no sé, grabar videos, sus TikToks, todo lo que ustedes solían hacer durante la clase, ¿ok? De friendship, la amistad es algo muy importante. El vocabulario, ok. Hicimos un dictado con esas palabras que son del vocabulario y asimismo practicamos la pronunciación. Si te cuesta un poquito de trabajo practicar la pronunciación, puedes ayudarte o apoyarte con el Google Translate. Ingresas la palabra en inglés como si fueras a traducirla y en la parte de abajo hay una bocinita. Le aprietas ahí y te va a decir la palabra, ¿ok? Estas son las 10 palabras que trabajamos mediante un dictado. Adventurous, artistic, creative, funny, generous, honest, kind, lazy, shy, and vain, ¿ok? Si no tomaste el dictado, puedes pedirle a alguien de tu familia que te ayude a nombrar esas palabras, obviamente en orden aleatorio, para que tú las vayas anotando, es decir, que tomes tu propio dictado. Si no hay nadie en tu casa que te pueda apoyar, no te preocupes, copia estas palabras, es importante que las tengas en tu cuaderno. También realizamos lo que fueron las escaleritas, esto se quedó de tarea, tú ya las conoces. Estas mismas palabras que tienes aquí, las vas a ir, le vas a ir quitando una letrita de manera que queden como escaleritas inversas y le vas a agregar la imagen. Esto es importante para que sepas de qué trata esta escalerita, pueden ser imágenes impresas o pueden ser tus propios dibujos. Ok, trabajamos también con esta página que la puedes encontrar también en tu libro, page number 78, ¿cómo lo hicimos? Bueno, primero ellos tuvieron que identificar la imagen, a qué se refería, qué palabra era, y después la tenían que poner en orden de acuerdo a la imagen. Ejemplo, esta chica que es muy flojita, yo sé que ninguno de ustedes se identifica con ella, ¿verdad? Ella tiene el número 5, number 5, lazy, ¿ok? Así fue como nosotros lo hicimos, mediante un ejercicio de listening, claro está. Después checamos lo que es el cool language, en este vimos que este niño estaba en peligro por estar en su cell phone, entonces él le advierte, ¿cómo es que le advierte utilizando esta palabra? Ahora, watch out, there is a cable there, watch out, ok, este es importante, watch out, si no lo hubiera advertido, hubiera ocurrido un gran accidente. ¿Y qué le dice él? ¿Cómo le agradece? Thanks, that was close. Esto fue lo que estuvimos detallando durante la clase y también se quedó de tarea que realizaran una conversación utilizando estas palabritas que tenemos acá, ok. Las puedes encontrar en tu libro, es be careful, that was close, look out, look, thanks for warning me, and watch out. Obviamente ya tienes el watch out y el that was close. De preferencia puedes ocupar las otras que no están en esta imagen, mediante un cómic ilustrado. Por último, trabajamos lo que fue esta lectura, ¿cómo fue? Realizamos esta lectura y contestaron las preguntas mediante participaciones. Identificar con esta lectura si eran A o B. Aquí nos adentramos al tema de grammar topic. ¿Cuál es nuestro tema de grammar? Si recordarás en la portada de este video venía, que es el will, ok. Ya has trabajado con will. En esta unidad nos vamos a basar mucho en lo que son las questions. Pero antes de introducir con preguntas, tenemos que identificar si tú sabes utilizar el will en forma positiva o en forma negativa. Entonces aquí identificamos forma positiva, forma negativa. Posterior a eso hicimos un listening, yo les leí una conversación y ellos tenían que identificar si las respuestas eran will o won't. Si eran will, tenían que ir con un check. Si era won't, tenían que ir con un cross. Después de esto estuvimos practicando el will y el won't mediante preguntas y mediante respuestas, ok. Alguien hacía la pregunta y alguien más respondía, ya fuera en forma positiva o en forma negativa. Después de esto, bueno, con esto fue con lo que concluimos nosotros la clase. Y aquí vienen las siguientes actividades. Que son las que te mencionaba que eran de repaso. Ok, tienes aquí unas imágenes. Ok, obsérvalas bien. En base de estas imágenes, trata de recordarlas y ahora me vas a contestar estas preguntas. Tienes que poner aquí si es will o si es won't, ok. De acuerdo a las imágenes que viste acá, tienes que responder si es will't o si es won't. Y con eso concluimos la clase o más que nada la revisión de los temas vistos durante esta semana en las clases. Una vez más te hago la invitación. No te pierdas tus clases, por favor. Solamente duran 40 minutos diariamente a las 12 de la tarde. Ahí te espero, ok. Este es el nuevo correo, teacherruispk07.gmail.com Ok, te lo repito, teacherruispk07.gmail.com Checa que tiene doble R, ok. Por si tienes algún problema. Pues, thank you guys. Me dio muchísimo gusto verlos y ver que la mayoría de ustedes están muy atentos a clase. Practiquen mucho, tengan un muy buen fin de semana. No olvides enviar tu correo, todos los días viernes envía el correo a la hora que tú puedas. No te preocupes por la hora con el asunto, ok. Tu nombre y tu grupo. Thank you very much. Have a nice weekend. See you soon.